Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, primer adelanto del día de hoy, vamos a ver cómo está el césped, son las 6 menos 20 Ayer parecía que lo iban a quitar y vamos a ver qué sorpresita nos encontramos, así que venga, dentro vídeo Con todos ustedes, Paribel de Jesús Como veis, el césped está hecho una verdadera pena y parece que lo van a quitar, o sea, realmente lo están quitando Así que se confirma que adiós césped, mirad, están ahí cavando, no tienen ningún tipo de miramiento, o sea, lo van a quitar yo creo que entero Han pasado por aquí, han pisoteado absolutamente todo el césped, así que parece que les da igual, que no les preocupa Están ahí de nuevo las palomas comiéndoselo y donde han comenzado a retirar el césped es en esta parte de aquí En la esquina, en ese corner del fondo norte con el lateral oeste Mirad, es muy parecida a esa máquina, el tractorcillo que os enseñaba ayer en la miniatura del vídeo Pero me sorprende bastante que vayamos a ir a por el cuarto césped, sería un poco raro Pero es que mirad cómo está, es que yo creo que esto es irrecuperable Está fatal, aquí no se puede jugar Y vamos a ir a por el cuarto césped, no sé si lo van a cambiar por Tepes, por Sectores Ayer estaba la jefa, aquí estaba Carmen Y mirad, lo están pisoteando, las palomas lo están comiendo Se ve fatal, o sea, este es el estado actual del césped del Santiago Bernabéu Algo insólito lo que va a ocurrir, que vamos a tener cuatro césped en una temporada Recordad, el Madrid juega aquí el 2, el 2 de abril, es decir, este domingo no Al domingo siguiente, tardan unos dos días en quitar el césped No sé si van a ir por partes en retirarlo, pero lo he dicho, están pisoteándolo Esta mañana lo han cortado Y mirad ahora, están ahí, comienzan por el lado, por el lateral oeste Comienzan por ese lado de Castellana Han retirado un tepe Están aquí los jardineros en esta zonita de aquí Y aquí están con la tierra No sé ya si tiene esto un hongo, si está infectado, no sé decir Bueno, las verchas Pero vamos, la noticia del día es Que van a quitar El césped, así que lo he dicho Nada, dejadme ahí abajo en el comentario lo que queráis Luego os amplío la información Y nos vemos en un rato con la vuelta diaria de las obras Así que nada, suscribiros Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo Chao